¡Suscríbete! 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 Antes que empezar a hablar de obras Tengo que comentarlo en este apartado Porque para mí es muy especial Para Life Keys Es El mejor yo sé que he leído en mi vida Y una de las obras que más he releído Hasta el punto de haberme cargado La que iba a meter la rollo en historia Sí, pero es que el tomo 1 O sea, de tanto leerlo lo tuve destrozado Se me soltaron dos páginas Y cuando hizo la reedición Ibrea me lo volví a comprar Para tenerlo decentito Bueno, de parte que no sé por qué Ibrea Que me hiciste aquí El primer tomo era más bajito Y tenía la estantería bajito Y los otros altos Luego ya lo sacaron bien Yo no me acuerdo Porque como también lo compré yo antaño No sé si yo los tengo Tendré que mirarlo No sé, me da la sensación de que no Creo que ya los tenía iguales Porque no tengo yo aquí como ahora ese toque, ¿sabes? Si no sería como... Yo sí, yo sí Creo que no Por esa parte me alegro también de haber hecho Ahora no voy a llegar a mi casa y los miraré ya por curiosidad Pero creo que no, creo que los tengo iguales Ya, aquí a 5 minutos Quedan 5 tomos Y bueno, pues yo a ver Ya hablando de obras Pues obviamente Parada Esquisa O sea, Parada Esquisa George, cásate conmigo Nana, Nana es Nana Y para mí No Soy Un Ángel Es muy top Muy top Esas tres El tridente, el tridente, el tridente maravilla Si no habéis leído nada de Yosawa Ya sabéis por dónde comenzar Y para de Esquisa Es un Yosei de 5 tomos Nana es interminable Soy yo, interminable Creo de 20, 21 Y no sé, un ángel Ahora no me acuerdo si eran 4 o 5 4, pero en rollitos O sea, para ver Que buena es a veces Y bueno, el gel, lo primero y principal ¿Por qué no me termina usted Nana? Porque está maldita No, ya está buena Bueno, está mejorando Nos duele No es duele Vale, porque Sí que es verdad que bueno Tuvo una enfermedad Evidentemente canceló todo en su vida No lo veis Pero me estaba haciendo bienvenido En esta mujer Y bueno, pues eso Tuvo la enfermedad Tal, lo paró Obviamente Pero desde hace un tiempo Ya se escucha De que bueno De que lo ha retomado De hecho ha hecho Pequeños pinitos de otras cosas Alguna portada que otra Sí, como alguna ilustración y demás Entonces no quiero yo tampoco decir Que a lo mejor la mujer Lo que le pasa es que no está 100% Ni tal O Que no se quiere deprimir nuevamente A como dejó Nana Porque es que el problema Es que el séptomo 21 Es el cortavenas Entonces Que una obra tan increíble Me la hayas dejado en ese momento Pues hombre Es como Para llorar Vale Entonces eso es muy hándicap Muy hándicap Aún así Es una obra Que recomendamos Siempre Vale Y mirad que está inacabada Bueno Pero duele Duele muchísimo Okoro es algo que Que te lo arranca La obra te lo arranca Sí En este momento Luca me va a pegar Porque ella lo ha metido Como punto positivo Ah ya ves El qué Pero a mí No me gusta el dibujo De Ayas Agua Quiero decir A ver A ver A ver Explica No Los de los primeros tomos Hasta stories de un vecindario Que ahí ya bien Era una mierda O sea Marino Todo eso Es una mierda Pero luego O sea yo soy sincera Llamo a Ayas Agua Llamo sus obras Por encima de todo Pero Yo soy del típico dibujo manga O sea por aquí Os voy a poner unas cuantas fotos Arroyo dibujos grandes Sí o sea a mí me encanta El típico dibujo manga Ya sea Shonen O Soujo O Yaoi O tal Pero ese dibujo este de aquí Vale Entonces Nada tiene que ver De hecho el dibujo de Inno No sé Como dibujo manga No me gusta Pero como dibujo aparte Lo encuentro 10 de 10 Y el dibujo de Ayas Agua A mí no me gusta Como tal Y no lo encuentro Me acaba de No dudir O sea no Porque De sorprender No A no nadar a mí a yo Pero A ver que yo la amo Pero no te gusta el dibujo A ver no es gay tampoco Evidentemente Aunque no fuese el rollo manga ¿No te gusta el dibujo en serio? No Ni fun y fa Y sus ojos así Tu ve de a villanos Ni fun y fa Ni fun y fa Pero yo la amo Y amo sus obras Ni fun y fa A Ayas Agua Hago el dibujo Págame el señor Esto ya me ha dejado En blanco así En plan No lo veo dibujazo No 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 es aquello que digas Buah Ajá Yo tengo una obra Que La verdad Creo que me gusta bastante Me gusta al menos Y a mí no me gusta Que es historia de un vecindario Vale Lo digo porque mucha gente Cuando Ah Vamos a hacer el choque bien Vale Y es eso Mucha gente A la vez cuando hablas De no soy un ángel No sé si es porque La edición es parecida Aunque Me dicen No soy un ángel Y No Y no Ese y A ver si coincidimos o no Porque para mí pura mierda Tampoco Para mí lo que es pura mierda Son los dos protagonistas Ella y ella Bueno pero es que es muy importante No Quiero decir El resto sea secundarios E historia y trama No lo veo mal No no es factible Pero es que me cayeron tan mal Los Los Putos protagonistas Y es una obra Que tengo en mi estantería Por ser de ahí Yo no Yo la tengo ahí Yo me la leí Y ya no me la he vuelto a leer más No sé si ahora A mi edad Quizá Que me la volviera a leer ¿Sabes? Estas cosas que dices Ponerte a prueba Después de muchos años Exacto Pero creo que No me cambiaría mucho La opinión Precisamente por eso Porque lo que no me gustó Serán los protagonistas No empaticé en absoluto con ellos Entonces no creo Que eso Que me acuerdo El por qué Y qué pasa Y por qué no me caen bien Y tal No creo que a fecha de hoy Me lo fuera a leer Y ahora me lo fueran a caer bien Tú vas a decir Las cuartes Sí Ni fu ni fa Pero este sí que me lo queda No es tan malo Yo lo tengo también Para mí como el de historia Pero no me convenció Y la gente también me lo habla un montón No sé si Porque dicen que es como Mutética A mí no me pareció tampoco A ver No son rosas Pero Tampoco me pareció A ver Que no es resaltable Después de Paradise Kiss Nana y el otro El no sé un ángel Pero no podemos El nivel está muy alto El nivel ha quedado muy alto Pero bueno Cierto, cierto, cierto Bueno pues hasta aquí Lo que opinamos de Ayasawa Pasadnos por su canal Que tenéis el vídeo de Canal Minami Pero por aquí abajo Como ya siempre digo Y ya bien sabéis Tenéis el formulario Para que no sigáis preguntando Sugiriendo y diciéndolo Todo lo que queráis Siempre con cariño Respeto y amor Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!